Le cuento que el gobierno federal mexicano espió a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. Así lo asegura el diario estadounidense The New York Times, tras la investigación que realizó y en la que asegura que con un software israelí llamado Pegasus, se monitorearon llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos e incluso se vigiló por medio del micrófono y la cámara de los teléfonos. Uno de los afectados por este espionaje es Juan Pardinas, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción de la ley 3 de 3, el entre varios más que se tienen comprobados. Y vaya usted a saber quién es, ni siquiera, ni siquiera sabe, no sabemos si estamos siendo espiados a través de nuestro celular. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.